Soy Miguel González, el organizador de España INDEAR y les vengo a invitar este domingo 25 de junio a la España INDEAR ElectroDance y Alistair 2 vs 2. La contestación antiguo a los premios. Son 200 horas en efectivo, la calle de vida en primer lugar, segundo lugar 100 horas en efectivo y diploma. La participación es perfectamente gratis y afecto. La contestación va a dar una pequeña demostración de danza urbana de mis compañeros. Eso es todo. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!